Siete puertas en el infierno se han abierto para ti Tiempos negros se avecinan, prepárate a resistir Si yo invoco su presencia, me pueden tildar de aquí Pues hablar sobre lo oculto no es cosa para mí Sentinela de la bestia, sentinela del terror Sentinela de la bestia, cuida tus muertos ya En los dominios del fuego tienes a alguien a quien temer No cometas travesuras y ahora desaparecer Pero crean, todo existe, muchos lo pueden decir Y así como él los cuida, él los quiere destruir Sentinela de la bestia, sentinela del terror Sentinela de la bestia, cuida tus muertos ya ¡Unam! ¡ACEB Direc 최근 al territorio de la bestia, cuida tus muertos ya Respiración ytarán, suena de extensión A ver con tuv protección de la bestia, cuida tus muertos es Defierta la vida de suena Siete puertas en el infierno se han abierto para ti Tiempos negros se avecinan, prepárate a resistir Sentinela de la bestia, sentinela del terror Sentinela de la bestia, cuida tus muertos ya Cuida tus muertos ya Cuida tus muertos ya